¡Suscríbete! I should leave her alone for now Ah no, that's the place So here The Hong Kong fair, pretty expensive, eh? Just a moment Wyo-san What's that? This here is my savings I want you to have it I want you to have it Fuxar Well, I really want to help you out It's not much, but Don't hesitate Smash it open Are you sure? Yeah Thank you, thank you He's going to give me his own Oh The bear Now I'm going to count all the coins There should be a lot, but Well One Two Three Four yenes 39,634 yen Wow That's still not enough Yeah, right I got an idea Ida Florist Ida Florist? Nozomi's place? Yeah, she travels overseas a lot Maybe she'll have a better idea Good idea Good idea I'll go ask her Okay She'll finish making a job in the port and earning until she has money for it We're going to ask her to Nozomi then I can't spend already I can't spend anything until she gets this ticket I can't wait This ¿Cuándo vas a Canadá, siempre vayas? Sí, usualmente. ¿Por qué quieres saber? Estoy buscando una manera de viajar a la ciudad. ¿Estás viajar a la ciudad? Sí. Sabes que solo puedo obtener unos 70,000 yen. ¿70,000? ¿Dónde? Estoy tratando de ir a Hong Kong. ¿Para un viaje a Hong Kong? Me confío que eso es posible. Pero solo necesito llegar ahí. Oh, bueno, entonces. ¿Cómo de ir por el barco? ¿Por el barco? ¿Por el barco? Cuando la mamá va a Canadá con nosotros, tenemos que viajar por el barco. ¿De verdad? ¿Por qué? Sí, porque ella le encanta aeropuentes. Pero eso es un secreto, ¿vale? ¿Podrías poder encontrar un ticket de barco para un precio bastante barato? Sí, 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 sí. Ok, vamos otra vez a las agencias. ¿Dónde rayos eran? Una está enfrente de las... De... Tam. El tipo de los hot dogs. Y la otra está... Esa es la que me costó más trabajo con... Creo que es aquí. Y aquí es. Ay, pero es la típica grosera. Be right there. Excuse me. Um, excuse me. What is it? Do you sell boat tickets to Hong Kong here? Boat tickets? Yeah, we do. How much are they? Boat, boat... Uh, here it is. 100,000. Oh, 69,000. 69,000. Ah, no, 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 no. Ah, sí son así los billetes. Excuse me. What? I'll take care of it. The ticket. Come back in three or four hours. Ah, sí, sí. All right, I'll be back in three or four hours then. Ah, no. Y ya dejó su dinero. Torpe. Ah, no, eso bien. Ah, no, eso bien. No, 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 no. Esta es más cara, pero bueno, por todos modos. Sí, se me hace que este tipo no iba a tener. Pero es hasta la noche, bueno, no sé a qué hora cierren, a ver. Este es su centro comercial. A ver, no dice aquí horarios. De 10 a 8, pues puede ir a las 7, más o menos. ¿Puedo ir a las 7, más o menos? ¿Puedo ir a las 7, más o menos? ¿Qué? ¿Quién? 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 No sé ni una mujer. ¿Qué? ¡Eh, Lesslie! Entonces, ¿qué? No se pasa pasada en la posición. Podemos aprender algunas cosas, ¿vend outta ayer. en mi dinero ah, entiendo ahora voy a cerrar esto lo mejor, o si es cierto te llamaré el primer día de mañana muy bien me va a llamarme a la primera hora malditos rateros y 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 se repite y se repite la canción no gatirri, mañana te traigo algo o pasado mañana o algún día y y y y ese me engañaron y y y me iré a mi cuarto a llorar y Ah, ahí es cuando empieza a aparecer la muchacha Senua Oh, falta muchísimo para encontrarnos con ella No, 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 no Dudo que me hable, la verdad Ah, a ver Ah, y ese está muy sospechoso ¿Por qué no me lo da en el local? Ah, Dios mío No puedo con este muchacho Aparte, quedamos de vernos a las 12 del día No son ni las 9 de la mañana Bueno, pues Vamos, en lo que llego Un gatito ¿Qué es esto? Además no me deja... Ah, ¿es el perrito? Ah, es el gatito ¿Qué rayos es esto? Gato, perro, no sé qué es Además, algo va a pasar Porque me está haciendo llegar a pie Y no directamente a Dubuita No, no, no No, no, no No, no, no No, no Tengo algo para que desayunes hoy Y la niña impará de la lluvia Todavía se está aturriendo Son las 9 de la mañana El Gollum se va a volver a aparecer Los locales ni siquiera han abierto ¿Qué es ese ruido? Se oye más ruido de lo normal Santa Claus con paraguas Ay, no, no, no Entra a la tienda, maldito Ahora entiendo para qué es todo esto No, las pilas están arriba ¿Qué es esto? Ah, es música Y cassettes y todo eso Las pilas están aquí Pero no sé cuáles son Yo creo que son estas Las AA son para el Walkman Estas son para la lámpara Estoy segura Y uno de estos, voy a ponerlo de una vez Y uno de estos, voy a ponerlo de una vez Ryo, ¿me ayudarte? ¡Ay, todos se conocen ahí! 1986, si en ese entonces ya tenía 18 ¡Ya le está pegando a los 50! ¡Rio Hasuki! ¿Por qué nunca hablaba con este señor? ¿O sí? ¿Hattori-san? ¿Hattori-san? ¿Cómo hablaba con este señor? ¿Cómo hablaba con este señor? ¡Balancea! No, es justo para el lado contrario No, es justo para el lado contrario ¿Y el lugar sucho este? A ver, ya volví a entrar No hay nadie, claro Tengo que encontrarme ¿Por qué? No hay nadie Para el lado contrario No hay nadie 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 Tengo que encontrarme ahí a las 12 Me damos que no es el Santa Claus Ah, no, ya están Ya no lo tuve que esperar Claro, el Gollum La señora lo predijo además Maldito Se lo comió Puedo haberlo roto ¿Por qué se lo comió? ¿Qué quieres conmigo? ¿Sabes acerca de Juyenda? Dime todo lo que sabes Hasta habla igual Ay, aparte Qué tonto el Gollum Hubiera dicho Si me das la información Te doy el ticket Y ya Y así todos contentos y felices Tengo mis manos frías ¿Cómo te explico? Que no me puedo mover tan bien así Ah, me va a matar Sí, ya valí Ya me mató Tengo que vencer a este tipo Tal vez no habrá forma de llamar Ah, Dios mío No puedo contigo Sí le habían conseguido un ticket Al menos Just take it easy And rest today The other day Ah, Jimmy llamó Ok, tengo que ir otra vez A la cosa de esa horrible Oh, jeez